Ah, sí, aquí hay bastantes pruebas con entrenadores, hostia, es verdad, entonces quizá debería volver a hacer un chico nuevo. Oh, no, voy a necesitar corte para pasar por todos estos laberintos. Bueno, pues en ese caso creo que ya los haré en un futuro lejano. Sí, bueno, vamos a ganar a este ya que estamos en esta batalla y nos piramos de aquí. Venga, sí, seguimos, seguimos avanzando, vámonos de aquí. Sí, ya volveré en un futuro lejano, cuando me dé por ir a corte y esas cosas. Vamos, a la siguiente ciudad que quiero ir ya al siguiente gimnasio, maldita sea. Quiero ir al siguiente gimnasio, quiero mi siguiente medalla, quiero ser el campeón. Vamos, oh, un objeto. ¿Qué pasa que quieres tú? ¿Quieres morir? ¡Hostia, un ente y verde! ¡Con la cara azul! ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Dios mío! Mola, mola, mola bastante. ¡Oh, pero qué mierda, ataques ese, por Dios! ¡Qué ente y más debilucho! ¡Oh, no le afecta la patada baja! Será tipo fantasma. Pues, joder... ¡Joder, vale! Esto requiere... ¡De mi legendario Celebi! Vamos. ¡Coño, tiene... Tiene... ¡Divide dolor! A ver, nada. Ya el lanzallamas, venga, lanzallamas, a tomar por saco. A ver... ¡Lanzallamas de nuevo! ¡Toma ya, a tomar por saco! ¡Maldito ente y... Venga, volvemos... Ahora con Charmilio. Con Charmilio. ¡Oh, es un pequeño miau! Pues nada, toma, tóxico. Y de nuevo... Tóxico, no. No, residuos. O... O no. ¿Cómo le da el nombre? Eh... Lodo... No. ¡Va! ¿Qué más da? ¿Qué más da? Nunca me acuerdo del nombre de este ataque, joder. Sé que algo de lodo era. ¡Coño, qué haces tú aquí! ¿Qué haces tú aquí? No estoy preparado. ¡Hostia, un Totodile! ¿De dónde lo ha sacado? ¡Es naranjita! ¡Cómo mola! ¡Joder! Voy a perder. A ver. Pero no si saco a... ¡El Dios Elix! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Magnitud! ¡Venga, magnitud! ¡Toma ya! ¡Magnitud de nuevo! ¡Toma ya! Venga, ¿a quién me vas a sacar ahora? A quien sea. Vamos a sacar a Execute. ¡Venga! ¿Qué diablos? ¡Oh, Magmi! De color verdoso. ¡No, me ha paralizado! ¡Hijo de perra! Y lo que le hago parece que no le afecte demasiado. A ver, ácido. Tampoco demasiado. Pero quizás si tengo suerte le enveneno. ¡O no! ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! Hay que cambiar de Pokémon. ¡A ver! ¡Charmilio, venga tú! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Sí, envenenado! ¡Toma! ¡Muestra! ¡Los Pokémon de los demás! ¡Coño, no me digas que hay más! ¡A ver, pues venga! ¡El Dios Elix! ¡Un Pidgeot! ¡Pues Maginitud! ¡Venga, este Pidgeot no vuela! ¡Este Pidgeot no sabe volar! ¡Por verdoso! ¡Por verdoso! ¡Toma ya! ¡Ja! A ver, debería volver al centro Pokémon o continuar hacia adelante. No sé si hay más entrenadores por aquí. Creo que sí. Sí, hay más entrenadores. Vamos a volver al centro Pokémon que tampoco me va a costar demasiado. ¡Oh! ¡El suelo dorado! ¿Lo cambiaría por alguno de mis Pokémon? Yo creo que no. No, me gustan mucho más los que tengo. Así que... Así que te van a dar por culo. ¡Ah! ¡Qué rabia me da haber perdido el puño hielo! ¡Joder! ¡Qué rabia! ¡Maldita sea! Son los riesgos de usar el Turbo. Pero bueno, no importa, no importa. ¡No importa! La verdad es que no me importa demasiado. ¡Oh! ¡Un Bulbasaur! ¡Un Bulbasaur marroncito! ¡Ja, ja! Venusaur de este color tiene que molar bastante, la verdad. Pero no sé, no sé, no sé. Creo que... Creo que voy a pasar de él. Sí. ¡Adiós, Bulbasaur! ¿No le afecta? ¡Hostia, hostia! ¡No, no, no! Esto está mal. Vale, pues... Pues... ¡Celebie, venga! ¡Lanzayamas! ¡Lanzayamas! ¡Maldita planta! ¡Súper efectivo! ¡Sigue siendo planta, me parece ser! ¡Bien! ¡Bien por mí! ¡Venga, centro Pokémon! ¡A centro Pokémon! ¡Ya me queda mucho para llegar! ¡La siguiente gimnasio y conseguir la tercera medalla! ¡Venga! ¡Hostia, un Sidra en la hierba! ¿Qué hace un Sidra en la hierba? ¡Cómo mola! ¡Es Rosita! El Pinky Sidra. ¡Qué chulo, coño! ¡Este me gusta mucho! Lo que pasa es que Sidra es bastante fuerte. ¿Qué? No, lo que quería hacer era ver las estadísticas. No sacarlo. Aunque bueno, así los comparo. A ver... ¿Me quedo con Sidra o me quedo con Sidra? ¿Me quedo con Sidra o me quedo con Sidra? ¡Qué indecisión! ¡Qué indecisión! ¿Vale con Sidra o me quedo con Sidra? Sí, por mucho que me guste el color rosa. Sí, lo confieso. Me gusta el color rosa. ¿Qué le vamos a hacer? Sidra o me gustó más, la verdad. Venga, vamos. Hacia arriba Oh, un Claydol Pues patada baja, venga Patada baja una vez más Toma ya Vamos hacia arriba Oh, Gastly Sí, sí, toma ya Voy a conseguir a ese maravilloso Haunter Que tanto me gustó A ver, guardar la partida Guardar la partida Vamos a ver, cuidado de no matarlo Mistball no le afecta Oh, wow, wow, wow Resiste el tipo psíquico O sea, debe ser tipo siniestro, claro Era tipo siniestro ese Haunter También lo recuerdo Y aún así el tipo lucha No le afecta mucho Claro, porque es pequeñito Y pesa poco Hay que sacar otro Pokémon Hay que sacar Antioxelix Vamos a ver Si hay suerte Con Puño Sombra Lo aguanta bien Magnitud Bien, bien, bien Lo aguanta bien Con esto podemos Podemos conseguirlo Bien, ya está Preparado Si Tengo Pokéballs Oh Dios mío Ahora mismo estaba pensando Asustadísimo Oh Dios Y si olvidé comprar Pokéballs Y si olvidé comprar Pokéballs Si, lo tenemos Gastly es nuestro Joder Vamos a por él ya Pero ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya mismo Vamos a por él Joder, joder, joder No me lo puedo creer Voy a conseguirlo Voy a conseguir Ese Haunter maravilloso Esto es maravilloso Por Dios Es absolutamente Sublime Es absolutamente Sublime Si Vamos, vamos, vamos Será mío Si Bueno, será mío No, ya es mío Jaja Esto es genial Esto es genial Por Dios Esto es Absolutamente genial A ver, a ver Oh Dios mío Aquí está el señor Gastly Gastly Cómo mola El fantasma azul Joder Este tendría que haber sido Su color original Madre mía Cómo mola Qué pasada de Gastly A ver A quién vamos a dejar Pues Yo creo que Ah, no sé No estoy muy seguro Creo que a Saisor Sí Es que mola Mola Saisor Mola Saisor Además tiene ataques potentes Tiene este Extrasensory Y rayos solar Pero bueno Me da igual Yo no quiero ataques potentes Yo quiero Pokémon chulos A mí no me importa Si son buenos o malos Lo importante es que sean Chulos Si son chulos Ya está Está clarísimo Por Dios Está clarísimo Ahí está Gastly A ver Es una fémina A ver Qué tiene este Gastly Es tipo psíquico Siniestro Wow Qué pasada de tipo Es perfecto Es sencillamente perfecto Sí señor A ver Tiene golpe cabeza Fortaleza Y Withdraw ¿Qué es? Ah vale Aumenta la defensa Sí creo que era Refugio Refugio Sí Refugio Vale pues Ya aprenderás cosas mejores Gastly Estoy seguro de que sí Vamos a darle al repartidor de experiencia Coger Y soldamos a Gastly Aquí está Genial Vale pues ahora vamos a poner a Execute En segundo lugar Ahí está Y seguimos avanzando Sí señor Sí señor Dios mío Estoy súper feliz De tener a este Gastly Es genial Es absolutamente genial A ver no Sustituto no Maldita sea ¿Por qué le quitaría el Puño y hielo Maldita sea? Vale no pasa nada Vamos 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 allá Oh Otro suelo Venga Pesaos Que sois unos Pesaos todos Ala A tomar por saco Vamos Puño Ahora Claydol Pero si solo he dado dos pasitos Y ya me está Apareciendo el hijo puta Venga A tomar por saco Cabrón A ver Creo que Gastly acaba de aprender Refresh Que era Creo que era Respiro O No ¿Cómo se llamaba el ataque? A ver ¿Cómo se llamaba el ataque? En España Ah vale no Este es otro Este es refrescar Creo Que se llamaba Que Cura de los estados alterados Bueno No parece que tenga gran cosa de momento Pero ya iré aprendiendo cosas mejores Ácido Ácido Venga ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Eso no me hace nada Hostia Tiene metrónomo Cuidado Cuidado Que usa su dedo Que usa su dedo Cuidado Venga Batalla doble Si señor Venga Vamos allá Con un rockero Y un loco Ácido Y Igual las neblinas Venga Venga Vamos Oh no es muy efectivo Creo que voy a tener que cambiar de Pokémon Si 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 Voy a tener que cambiar a tope Esto no me conviene Charmeleon Y Y el dios Elix Venga vamos Oh no 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 Hijo de puta Le ha salido un surf del metrónomo Eso si que es tener suerte Cabrón Vale Vamos primero a por vidril Si uso Magnitud Le va a matar a la Charmeleon Es posible Es posible Venga planta salvaje En vidril mismo Alas me he pasado tres pueblos ahí Vale no pasa nada Oh un Remoraid Dios que feos que son los Remoraids Vamos allá con Sluts Toma ya envenenado Si señor Y de nuevo Envenenamiento Y Puño sombra Venga Para no malgastar el turno A este Planta salvaje Oh le afecta mucho El veneno de Charmeleon Impresionante Bien Vamos vamos Que ya hemos ganado No cabrón Ha matado al dios Elix Pero Solo aparentemente El dios Elix Nunca muere Y si saco a Gastly No 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 Todavía no está preparado Vamos a sacar a Celebi Vamos Muere Si Me pregunto si quedarán muchas más batallas Creo que no Creo que no pero No lo sé la verdad No estoy seguro Joder que pesado Uy Uy Maldito Maldito No No puede ser Hostia Y con que le ataco ahora Ah vale Parece que le afecta bastante La patada baja Necesito ir al centro Pokémon Pero no sé que tan lejos Estoy De la ciudad Aún hay más entrenadores por aquí Así que vamos a volver Si Oh Un Duskull Un Duskull Este mola bastante Siempre me ha gustado este Pokémon Jaja Bueno no está entre mis favoritos Pero me gusta bastante la verdad Oh Me ha quemado Que hijo de puta Hijo de puta Toma Ah no pasa nada Vamos a poner Hachar Milion aquí Suelven Ah venga Sluts 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 Envenenamiento a tope Tengo un lagarto que envenena Ey Espérate Hostia 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 Espérate Este es bueno Bueno no Tiene solo un 50 60% de probabilidades De acertar Pero Pero es potente Es potente A ver O sea es que tiene dos ataques Que hacen exactamente lo mismo Le aumentan la defensa ¿Tú te crees que esto? Pues le quitamos el que menos PP tiene Total Tampoco Ahí va a haber ninguna diferencia Así que ¿Qué más da? Pero bueno Otro Bulbasaur Balbashar Balbashar Oh no le afecta El veneno Habrá que usar Rayo Confuso Y ahora habrá que usar Nada porque no tiene más ataques Vamos con Gastly Vamos a ponerlo a prueba Dios como mola Gastly Por Dios Como mola Gastly A ver Zapcano Venga a ver si suerte Oh no le ha hecho casi nada de daño No me lo puedo creer Vale Gastly aún no está preparado para Para combatir Pues vamos con Celebi Venga Si toma ya Dios Celebi Celebi Es super bestia Es el Pokémon que me va a sacar De todos los apuros A ver otro Suelo Venga Suelo Muere Suelo Muere Estoy aquí matando Pokémon Indiscriminadamente Oh Dios mío Soy un monstruo Pero es ley de vida Yo soy entrenador Es mi misión